¿Qué es la carrera de Psicopedagogía? Vine a la JUSPA en el año 2002 desde una escuela técnica a estudiar o interesada por la carrera de Psicopedagogía. Recuerdo que fue mi primera aproximación a la universidad como espacio físico y realmente fue muy interesante para tener una noción de la carrera. Todavía recuerdo las actividades que nos propusieron las profes en un aula llena de interesados y esas reflexiones me acompañaron después a lo largo de toda la carrera. ¡Gracias!